Hola a todos, bienvenidos a Mundo Aparti, yo soy Claudia y en esta oportunidad vamos a realizar las estructuras que voy a poner en mi álbum de hecho una de ellas es esta estructura de cascada deslizable que tenemos aquí así que nada, si quieres ver como he realizado estas estructuras, quédate a ver el vídeo Bien, vamos a empezar con la estructura de mis páginas en este caso yo lo que tengo son 6 páginas como estas, que esto es una cartulina de 42 centímetros por 27 centímetros 27 es así, y el 42 está plegado en 20 y medio, luego en 20 y medio y me sobra un centímetro que es la solapa que he pegado en este costadito de aquí y así es como me ha quedado una especie de tubo, por así decirlo he hecho aquí este sobrecito, no sé cómo llamarle y esto va a ser la base de todo mi álbum he hecho 6 de este tamaño, luego tengo 12 de esta otra estructura que es un tarjetón que a la vez es solapa esto iría metido aquí y sería una solapa y al mismo tiempo me ayudaría a hacer el cierre de las dos solapas porque he puesto dos solapas, entonces tenemos 6 cartulinas como esta esto mide 45 por 20 centímetros y lo he plegado a 19 y medio entonces esto de aquí es 19 y medio y luego tengo otras 12 cartulinas como esta que esto de hecho tiene aquí una solapita, una pestañita para pegar esto sería la otra solapa que iría a este lado y podría poner un cierre aquí por ejemplo si pongo esta solapa por encima o iría acá si pongo la solapa por debajo dependiendo de que solapa ponga por debajo según me pida el papel pues es donde voy a poner el cierre el cierre sería pues uno de estos recortables de la colección que viene muy bien para ponerlo justo aquí un imán y sellarlo por el otro lado la verdad es que me parece una idea bastante buena para poner por lo menos esas cositas y de estas cartulinas son 20 perdón, son 12 cartulinas de 20 por 21 y medio y aquí pues eso, he dejado un centímetro para la solapa entonces voy a hacer una de las páginas completita para que veáis como las he ido haciendo y las demás las he hecho todas iguales para cada una de las páginas voy a utilizar un papel decorado como esto que es de 20 centímetros por 26 y medio que iría en el fondo de mi página base aquí le voy a añadir esta pestaña que va a ir al otro lado de donde ponga esto esto va en esta zona de hecho partí en la página 2 esto sería el segundo mes un poco para que vierais como queda con respecto a la 1 voy a dar aquí la vuelta esta es mi página 1 el cierre lo puse de este lado para no perder la forma de esta página esta página la he utilizado casi enterísima sin cortarle casi nada porque quiero utilizar esta parte de aquí para poner una cascada con fotos aquí tengo lo que es el cierre y esto se saca esto se saca igual que esta otra parte que acabo de poner pero que no se me quede duro esto irían las dos así aquí en esta parte de dentro podemos poner más fotos o escribir o poner cualquier cosa que se nos ocurra y además queda con este cierre así siempre me pasa que cuando estoy grabando se pone difícil la cosa y cuando no estoy grabando entra súper fácil quedaría entonces este lado así y este otro lado con solapa y lo voy a utilizar de este lado así que la solapa iría así entonces vamos a pegar esta zona esta no la voy a utilizar o sea me refiero a este lado que me gusta más el otro como base o sea me refiero a este lado voy a pegar los papeles decorados de este lado que es donde van a ir el cierre me había liado son de este lado es este lado y este lado aquí voy a pegar los dos papeles y luego el cierre irá en esta zona de aquí por lo tanto el papel de aquí lo voy a pegar después aquí lo que voy a hacer es centrar bien esta zona porque aquí es donde va a ir mi cierre entonces esto lo voy a poner aquí coloco los dedos más que nada para guiarme por donde voy a pasar el pegamento y luego volver a colocarlo en su sitio y una vez que lo tengo aquí voy a poner aquí de este lado un imán un trocito de cinta de doble cara esto simplemente es por seguridad para que no se vaya a salir el imán y luego para traspasar el otro imán lo que hago es cerrar mi solapa poner aquí cinta de doble cara el imán un poquito de pegamento aquí lo que hago es traspasar apretar por donde está la cinta de doble cara luego levanto y ya me queda aquí puesta el otro imán y ahora que ya tengo puesto el imán puedo poner el papel voy a utilizar este papel de este lado este ya lo he utilizado en otra página y para no repetir pues voy a utilizar este fondo de aquí para cubrir esta zona de aquí que me ha quedado un pelín feo voy a utilizar aquí un trocito de papel decorado voy a hacer aquí un círculo con este troquel y así de paso escondemos el imán y queda aquí nuestro cierre y ahí quedaría y aquí pondríamos una estructura esta parte de aquí que son la parte que son páginas son todos iguales ¿qué es lo que va a variar de cada zona? pues que a lo mejor aquí voy a poner una cascada de estas deslizables o puede que ponga una tarjeta de estas que se abren simplemente con un imán o una de estas ¿cómo se llama? una estructura de esta twist pop-up que se abren y tienen para poner cuatro fotos así que voy a enseñaros a hacer las dos estructuras porque la tercera la verdad es que es súper fácil de hacer para que vayamos poniendo en nuestro álbum bien para esta estructura que es una cascada deslizable voy a utilizar esta estructura de aquí que mide 29 centímetros por 10 centímetros tengo además aquí cuatro piezas de 10 por 10 centímetros tengo esta tira de cartulina que mide 16 centímetros por 4 centímetros y luego esta va a ser la imagen que voy a poner encima del todo que es de 9 y medio por 9 y medio de hecho todas las fotos que vayan en esta cascada van a ser de este tamaño de 9 y medio por 9 y medio entonces vamos a empezar por aquí ya tengo aquí mi papel marcado de hecho simplemente os lo voy a comentar para que lo sepáis vosotros tengo aquí el primer pliegue a 10 centímetros luego a 11 centímetros 12 13 y 14 centímetros y todo esto queda sin marcar y aquí lo que voy a hacer es un pliegue bien marcado hacia ambos lados en cada uno de los pliegues los he hecho todos hacia un lado y ahora los mismos hacia el otro lado la idea es que quede el pliegue muy fácil o sea que no cueste nada que vaya hacia un lado o hacia otro porque esta es la clave de esta cascada entonces esta va a ser mi parte de adelante por así decirlo y aquí lo primero que voy a hacer es poner esta cartulina por el lado de atrás centradita de hecho aquí podéis ver de hecho voy a acercar para que lo veáis hice una marca en el centro y otra marca en el centro de ambas cartulinas y aquí esto va a quedar por el lado de atrás así que no os preocupéis de las marcas que hacéis voy a poner aquí con el lápiz y aquí voy a poner esta tira esto no se ve porque es este lado el que se ve y ahora en cada una de estos rectangulitos que nos quedan aquí vamos a poner una cartulina de 10 por 10 la idea es que pongamos pegamento pero el pegamento no llegue a tocar ninguno de los pliegues para no lets entrar y y que ¡Gracias! Y este sería el último Aquí lo que voy a hacer es una prueba de hasta dónde llegaría el último Que sería aquí ¿A qué me refiero con que a dónde llegaría el último? Y es que en esta zona de aquí me quedaría libre una vez que yo tiro y todas estas ruedan hacia un lado Entonces, en esta zona de aquí es donde vamos a poner un poquito de papel decorado para tapar Y aquí, para finalizar, voy a redondear la esquina Esta de aquí abajito Y vamos a buscar un papel decorado Que combine con dónde lo voy a poner Que va a ser esta zona de aquí Así que si tengo algún papel como de los... De las cigüeñas, pues seguramente le vaya muy bien Una vez que ya tengo el papel decorado, voy a levantar aquí Y a pegar la piecita Esto quedaría así Además, lo que voy... Otra cosa que quiero hacer es que esta zona me quede pegada atrás Que no se vea Así que voy aquí A hacer una marquita Y hacer este pliegue hacia atrás No muy apretado para que esto pivote bien Creo que quedó un poquito apretado Así que... Voy a ampliar lo que es la marquita Así, un poquito más afuera Para que pivote fácil y no me quede atascado Ahí sí Y luego pondría lo que es esta imagen A arriba Y esto quedaría así Y esta zona de aquí y la de aquí Es la que pegaríamos a nuestra estructura En este sentido Sería desde aquí Hasta aquí Y tiraríamos aquí El tirador lo voy a poner al final Porque voy a utilizar El papel decorado que me sobre Y si no me sobra suficiente Pues seguramente ponga La misma cartulina rosita que voy a utilizar en todo el álbum Y una vez que esté bien pegada Vamos a probar el tirador y que tire bien Una vez que esto ya está bien pegadito Lo que hacemos es tirar desde aquí A esto como os dije Tengo que añadirle un tirador Esto lo que hace es Pues pasar todas las fotos así Pasa muy fácil Y una de las cosas que no quería Era poner las aletitas Que afirman la cascada por fuera Porque yo quería tanto esta zona de aquí Que tiene esta filigrana Que es muy bonita Y la cigüeña también Entonces si ponía cualquier cosa hacia afuera Las iba a tapar De esta manera lo que hago es Mantener todo escondido Y solamente se ve lo que es la cascada Y así la verdad es que me gusta muchísimo Y se ve muchísimo más elegante La cascada Esta cascada la voy a repetir En varias estructuras A lo mejor de cuatro fotos O de cinco fotos Depende del espacio que tenga En cada uno de los sitios Bien, entonces ahora vamos a ir Con la estructura esta de Twist Popup Que es muy muy bonita Para esta estructura Tengo una cartulina Que de ancho Es el ancho de una cartulina a cuatro Que lo he dividido por la mitad Y lo he cortado a catorce con ocho ¿Vale? Al final Coincidentemente Me quedó casi casi catorce con ocho De este lado O sea, perdón De este lado Y de este lado catorce con ocho O sea que la verdad es que está bastante bien Al ser la mitad de una cuatro Pues la verdad es que me vino De perlas la medida En esta zona de aquí voy a poner esta tarjeta Que además le queda muy bien O sea, me refiero al marco Se ve bastante marco Tengo dos papeles decorados de catorce con cuatro Ambos, o sea, son cuadrados Y luego tengo dos tiras de cartulina Que miden nueve centímetros de ancho Por veintiocho de largo A una de ellas Este lado Lo voy a partir aquí por la mitad Voy a hacer un pliegue Pero este pliegue lo voy a hacer así Al ojillo Por así decirlo O sea Voy a pliegar aquí Y luego esto Pliego hacia aquí Y esto hacia aquí Y aquí me queda Para fotos De Yo creo que 6,5 Por 8,5 Quedaría esto Así ¿Vale? Queda este piquito Hacia este lado Luego lo vamos a ver Porque Y esto lo vamos a dejar aquí Reservado Y vamos a trabajar con esto Aquí vamos a plegar Y vamos a utilizar La tabla de plegado Porque me parece Que es mucho más fácil Así Porque la verdad Es que la cartulina Al ser de 250 gramos Esto sí son nueve La mitad es 4,5 Aquí Y voy a hacer también La mitad Que serían 14 Porque de aquí Vamos a hacer Todas las medidas Entonces Apartamos Tenemos entonces La mitad Y ahora vamos a hacer Las marquitas ¿Qué marquitas? Pues a 4,5 De cada uno De los lados Partiendo desde la mitad Entonces Aquí voy a centrar La regla 4,5 A un lado 4,5 Al otro lado Voy la vuelta Y lo mismo 4,5 Desde el centro Y aquí 4,5 Desde el centro ¿Y por qué 4,5? Porque se supone Que esta distancia De entre marca Y marca Tiene que ser la misma Que esta distancia Si aquí hubiésemos dejado Por ejemplo En vez de 9 10 centímetros Pues la marca Desde el centro Hasta la primera marca Serían 5 Y así sucesivamente Siempre es la mitad O sea Si aquí tenemos 10 Aquí van a ser 5 De mitad a mitad Para que Entre marca y marca Nos quede Esta distancia Esta distancia Y una vez que ya tenemos Esas distancias Voy a plegar Para que me sea Mucho más fácil Luego doblar Porque si no Esta cartulina No queda rectita Si no plegamos Con plegadora Me refiero Y de este lado Lo mismo De marquita A marquita Así Y ahora Simplemente Lo que hacemos Es La diagonal Pregamos bien Y luego La diagonal Hacia el otro lado Y así Voy a borrar Todas las marquitas Que hice Con lápiz Y Esto Vamos a pegar aquí A lo largo Que es El primer doblez Que hicimos Así Y ahora De hecho Casi que El doblez Se hace solo Me quedó Una marquita De dedo Así Porque Lo que tenemos Que conseguir Es hacer esto Que estos Triangulitos Pues nos Queden Así De hecho La formita Que simula Parece una casita Y una vez Que tenemos esto Vamos a plegar Muy muy bien Porque esto Nos tiene que quedar Perfecto Porque esto Es lo que hace Que pivote Toda la tarjetita Una vez Que tenemos Esto Tenemos La opción De pegarlo Así Tal cual En este caso Lo que haríamos Sería Centrarlo En esta zona De aquí Y el piquito Que quede Rosando El medio De la tarjeta Esa es una opción Otra opción Es cortar El piquito Alrededor de un centímetro Desde el piquito Hacia adentro Y luego Pues Abrirlo Y hacer coincidir El rectángulo Que hay dentro Con la mitad Es mucho más fácil Hacerlo De esta manera Calcular la mitad Pegar Y luego pegar La otra parte Pero yo lo voy a hacer Cortando el centro Para que veáis Como se hace Vale Entonces Antes de pegar Esta zona Lo que voy a hacer Es pegar Los papeles decorados Y voy a pegar Así Y así Esto simplemente Lo pegamos Con cola Yo estoy súper contenta Con mida y col En este bote Porque me parece Muchísimo más fácil De aplicar Que estar aplicando Con brocha Así Y aquí Bien Tengo aquí Ya mi tarjeta Con el papel Decorado Y os voy a enseñar Aquí Como poner esto Sin el piquito De De aquí De la puntita Porque Siento que a veces Entonces esta parte De aquí Hace que abulte Bastante Esta estructura Y aquí Lo que voy a hacer Es simplemente Alinear bien esto Aquí Y corto Un centímetro De hecho Lo que corto Es esto De aquí Vamos a apartar Esto de aquí Y ahora Para que esto Quede centrado Lo que hago Es abrir Y de hecho Si os fijáis Tiene que hacer Coincidir Este pliegue Con el pliegue De aquí Y Y vamos a centrar La tarjeta Obviamente Entonces Habíamos quedado En que esto Era 14,8 Pues aquí Vamos a marcar En 7,4 He puesto Un puntito Muy, muy, muy Sutil Para que esto Me quede En ese puntito Y luego Yo simplemente Tengo que alinear Con la mitad Y los pliegues Entonces Aquí vamos a Pegar aquí Y aquí Esto tiene que estar Muy bien pegado Antes de Poner la otra pieza Porque si no No queda bien Entonces Aquí Vamos a hacer aquí Se me va A lo mejor Se me va a ver La cabeza Y todo Ahí Una vez que está En su sitio Pues aquí Pegamos bien Que no se mueva nada Lo mismo aquí Esto Esto debe estar Todo estirado Pues se ve así Estirado Pero esto Una vez cerrando Cierra así Y voy a aprovechar De que esto Está abierto Y que todavía No lo voy a cerrar Porque esto Lo que quiero Es que pegue Mucho Mucho Para que luego Al cerrar el mecanismo Junto con el otro panel Que lo vamos a poner ahora No se despegue No se despegue nada Entonces Tenemos esto aquí Y aquí tenemos Nuestra figura Esta parte Es la que queda En el centro Y hacia arriba Siempre Aquí quizá Se va a ver Un poco estirado Porque está Todo estirado Aquí Vamos a hacer lo siguiente Voy a hacer coincidir Ambos lados Voy a levantar Esto un poquito Y aquí vamos a poner Pegamento Y voy a cerrar Vale Vamos a poner aquí La plegadora Para que quede Todo bien pegadito Voy a girar Y aquí lo mismo Llego aquí al fondo Aquí levanto Y pego De hecho Si os fijáis He pegado Al mismo lado Dando la vuelta Pero es Por un lado Hacia arriba Y por un lado Hacia abajo Porque De esta manera Va a pivotar El sistema Si pegamos Los dos lados Del mismo lado Ya sea Arriba o abajo No pivota Yo lo hago así Siempre Para no despistarme Pego a un lado Giro Y pego Al mismo lado Pero girado De esta manera Queda pegada Esta zona Y esta zona Queda así En diagonal Por así decirlo Una vez que tengo esto así Voy a esperar Que seque muy bien Y Voy a pegar aquí Estas tarjetitas Una abajo Y otra arriba Y esto va a hacer Que mi estructura Sea una estructura Para poner Seis fotos Así que aquí Simplemente Pego esto Como el papel Decorado No tiene ninguna Decoración extra Por así decirlo Solamente son puntitos Pues la verdad Es que viene bastante bien Para poner Foto arriba Y foto abajo Así quedaría Mi estructura Y una vez se quita Pondríamos Ya Bueno Antes de terminar Voy a poner esto también Porque así ya Se va secando Bien la estructura Y luego Pues haríamos el juego Para que espliegue hacia adentro Al principio Queda un poco Duro Por así decirlo La estructura Hay que abrir Y cerrar Unas cuantas veces Para que El cierre O la apertura Quede suave Esto aquí Y una vez que está Todo pegado A esperar Que seque Bien Esto ya Está Bastante seco De estas estructuras He hecho cuatro Para poner En diferentes páginas Del álbum Y esta Es la que Acabamos de hacer Como veis Abre Bastante fácil Y cierra Bueno Más o menos fácil También Solo que Pues a esto Le hace falta Como dicen por ahí Un poquito de rodaje Así que Una vez que ya tengo Las estructuras Que voy a poner Voy a ir poniendo En el álbum Y vamos a ir Ultimando detalles Bien Ya he terminado Mis doce páginas Que son Mis doce meses En algunas He puesto Estructuras Como esta De cascada De hecho Una la hice De diez por quince Para aprovechar Más el espacio Bueno Aquí Ya sabéis Que todas Las estructuras Son iguales Con dos solapas Y un cierre Por acá Tengo esta otra Estructura Que de hecho Esto es La que vimos Y luego Pues nada Por dentro Así Esto ya serían Dos meses Aquí tenemos El tercero Con otra Estructura De ¿Cómo se llama? Twist pop up Que me parece Que se llama Esta estructura Aquí le añadí Esta cosita Así Porque aquí Me parecía Que quedaba Mucho espacio Y mejor Aprovechar los espacios Para poner Cositas Por dentro Quiero poner Más cosas De hecho Aquí veis Que no tiene Papel decorado Aquí Quiero poner Fotos Aquí quiero Poner fotos Aún no sé Si Poner Un troquel Para poner Una foto Y que se vea Bonita O poner Más de una foto Aún no lo sé Yo creo Que quizá Poner Demasiado volumen No sé Si me va a venir bien Seguramente Lo decida Después de poner Todas las páginas En la espina Por aquí Tengo otra Que es Muy muy similar Tenemos Bueno A ver Estos ya son cuatro Vamos a sacar Esto a un costado Aquí ya hice Algo diferente Para Porque aquí Me parecía Que poner Mucha cosa No se iba a ver bien Y así lo que hice Fue poner Uno de estos Así Como una tarjetita Con un imán Aquí por dentro No tiene nada más Tiene este papel Que es muy bonito Y por este otro lado Tiene algo también Muy parecido Que es así Porque Este Digamos que este papel Decorado Pues tiene Una ilustración aquí Una ilustración aquí No te deja poner nada Alargado Tampoco en el centro Entonces fue como Bueno Pues nada Pongo una tarjeta Por arriba Y aquí Una más pequeñita De hecho aquí puse Un troquelado De hecho voy a acercar Para que se vea De estos de borde Para que se vea bonito Esta No tiene imán Pero va aquí Enganchada En la de arriba Que sí que tiene Y así quedan Las dos cerraditas Por aquí Tampoco nada más Luego ya Estaríamos por acá Con los siete meses Por aquí también tiene Y epa Aquí que se engancha Otra de estas Twist Popup Esta Está muy rebelde A ver si luego Se arregla Cuando le ponga las fotos Por aquí tenemos Cascada Tengo que poner luego Todos los tiradores De abajo Aquí creo que No puse nada más Esto ya estaríamos En ocho Por aquí estamos En nueve Por aquí puse Esto con un tirador Hacia arriba Para poner fotos Y por dentro Puse este Porque lo tenía Por aquí encima Me olvidé que lo tenía Y luego pues nada Me quedó sin poner Pero aquí la verdad Es que quedó Bastante bien En este rinconcito Y además Cierra bien O sea Quedó Quedó bien Por acá tenemos Diez meses También otro tirador Por dentro No tiene nada Esto es así Y ya tendríamos Este último Que es once meses Que también tiene aquí Esto de Twist Popup Por aquí No tengo nada Además de papel Decorado Y de este otro lado Es lo que os decía Que es La cascada Deslizable Pero con O para Fotos de Diez por quince Y aquí también Pues no tiene Nada más Entonces Voy a dejar esto Hasta aquí El vídeo queda Hasta Lo que hemos hecho hoy Ya veis que He hecho todas las páginas Le falta Decoración Le faltan Los troquelados Para poner las fotos En fin Le faltan muchas cosas Quiero también ver Si le puedo poner Algún bolsillo Porque me sobró Un montón de papel Y nada En el próximo vídeo Lo que vamos a hacer Ya es Poner las páginas En la espina Y armar Lo que es el álbum Porque de momento El álbum Lo tengo completamente Desarmado Que de hecho Aquí tengo Todas las piezas Y hay que poner Todas las piezas En su sitio Poner cositas Le quiero poner También de estos Brad En cada uno De las En fin Que aún Le queda curro Al álbum Pero por lo menos Ya tengo todas las páginas Listas Así que Nada Espero que os haya gustado Esta segunda parte Aún vamos a seguir Con el álbum De bebé Así que Nada Si te ha gustado Pues regálame Un like Abajo Puedes dejarme Un comentario Puedes comentar Lo que te dé la gana Así que Nada Nosotros nos veríamos En el siguiente vídeo Con más ideas Y más tutoriales Un besote Chao 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 Chao